Desde el 16 de julio se iniciarán los operativos a las empresas que operen dentro de la región Arequipa. El motivo de esta intervención, por parte de la Gerencia de Trabajo, es verificar si se realizó la entrega de las gratificaciones a los trabajadores. A partir de ahí nosotros programamos los operativos. Estos operativos deben tener un espacio de unos 15 días aproximadamente. Y en todos los sectores, todos los sectores son pasibles de nuestra verificación. La limitación del personal dentro de la Gerencia de Trabajo hace que solo se pueda escoger este universo, dejando de lado el resto de pequeñas y medianas industrias que realizan sus operaciones, en muchos de los casos de manera informal, y que no cumplirían con el pago de este beneficio social. Solamente hay la decisión o la determinación de cerrar un establecimiento cuando este está operando o funciona en condiciones que ponen en riesgo la salud, la integridad física, en fin, de sus trabajadores. El gerente regional de trabajo, aunque no indicó la cantidad de empresas, ratificó que se habría sancionado con multas a las industrias que no cumplieron en años pasados con esta responsabilidad. El incumplimiento está en otros sectores, de la mediana, pequeña empresa, donde sí puede haber incumplimiento. Y es ahí donde también por sectores tenemos que ver dónde probablemente podemos hacer nuestros operativos. Las empresas que deberán cancelar este beneficio tienen como plazo hasta el 15 de julio para cumplir con sus trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!